¡Primer round! Bueno, y no fue el referido, fue el rival que le dijo, a ver, tiene que quitarle el arete, y eso es por seguridad, no solamente de Carrera, también del propio Omar, porque una lesión grave puede provocar ese arete ahí, por lo pronto ya se lo quitaron. Comenzó. Vamos a ver el regreso de Omar, el químico Chávez, en contra de Javier el Rebelde Carrera, en compañía de César Comorales, de Chris Namuz. Le saluda a Chava Rodríguez en este viernes 8 de diciembre, celebrando 11 años de aquel épico knockout de Juan Manuel Márquez, en contra de la leyenda Manny Pacquiao, también los 92 años de Bob Arum, que este sábado tendremos en el sur de Florida, con la pelea promoviendo el mandamás de top rank, la pelea de Robéis y Ramírez y el mexicano Rafael el Divino Espinosa. Por lo pronto, en amarillo y en azul, el químico Chávez, en verde, blanco y rojo para el regreso de Carrera. Asegura a Omar que va a mostrar una versión distinta, pero habrá que ver cómo lo deja ver sobre el enzogado Chris Namuz, porque la gente, bueno, pues los tiene bajo una lupa distinta. Parejo. Así es, están siendo bastante observados, van a tener que demostrar que realmente está en buenas condiciones, sobre todo con ese apellido, ¿no? No queda otra. Cross de derecha. De momento Cabrera salió bastante activo, ahora se puso a caminar, un lado y el otro, pero no deja de conectar buenas manos, tratando de evitar el ataque por parte de Chávez. Domina el combate. Sí, una de las grandes quejas, uh, ahí recto de mano derecha, sólido para Omar Chávez. Una de las grandes quejas, Ceci Comunales, sobre Omar ha sido la condición física y entre más largo se vaya esto, puede haber mayores problemas para él, pero cuidado. Empieza a conectar con solidez el de Juliacán, Sinaloa, ahí fuerte el gancho al hígado, tirando lumbre y poco a poco lo va resintiendo el rebelde Carrera. Comenzó bien Carrera, pero Chávez simplemente tiene la oportunidad de poder lucirse esta noche. Y es cierto, Chávez en la última pelea había pesado 4 libras más que su rival, no venía de un buen momento personal Omar Chávez, pero lo positivo es que está nuevamente sobre el ring, a pesar de que ambos llevan más de un año de inactividad, veremos a quién le pesa más el óxido. Uh, fuerte el gancho al hígado. Se quejaba Carrera de que levantara un poquito más el golpe, pero el referee me dijo, siga, siga, esto es legal, así que últimos 25 segundos en este primer asalto. Ha sido, bueno, pues un buen episodio para este Omar Chávez, tirando lumbre, resintiendo Carrera, yendo hacia atrás, reviviendo al combate, Chris Namuzi, hasta ahora, inmejorable, ¿no? Lo que hemos visto de Omar, el químico Chávez. Lo está haciendo bien, sobre todo, porque Cabrera se va hacia atrás sin protegerse en absoluto, y ahí las manos entran súper claras y netas por parte de Omar Chávez. Venimos con más el 10-Pino Cáu. Segundo round. Voy al primer episodio para ver, ¿cómo estuvo tu tarjeta, Chris? Comenzó. Y es para Chávez, mueve para Carrera, conectó las manos más claras y limpias en el primer round, sobre todo eso. Un buen aspecto. Se quedaron súper claros esos rectos que entraban y dejaban por la cabeza hacia arriba a Carrera. Es correcto. Un abrazo grande para mi querido amigo Noe Godoy de JD Promotions, participando hoy de la mano de Boxstars. En estos viernes de Boxstars, en ESPN Ocau, que siempre nos entregan acción y adrenalina. Por ahí trata de rifársela al rebelde Carrera. Se le quiere poner rebelde a Omar, el químico Chávez, ese comunales. Muy bueno. Está haciendo todo lo posible, va para adelante con buen inste, pero tiene que Omar ganar nuevamente la distancia larga. Lo hizo muy bien con ese 1-2, es lo que le conviene. Y el golpeo al cuerpo también. Hay que ver cuál de los dos está en mejor posición física, si esto se llega a ir a la distancia, cosa que no... Qué buena mano. Es correcto, es correcto. Veamos entonces cómo puede desarrollar su Boxstars carrera por ahora, con algunos chispazos nada más. Pero es evidente que la mayor fortaleza dentro del ensubado corresponde a Omar Chávez, que lo levanta ahí con el óper de mano izquierda. Ahora lo busca con el ganchito de mano derecha. Cuando aplica la distancia, Chris Namuz, que ahora le pide a Carrera que vaya y tire más. Cuando aplica la distancia y con esos golpes rectos, Omar lo hace bien. Pero hace falta un poquito de mayor constancia para pensar que pueda llegar a una detención. Sí, igual Carrera ahora es el que está proponiendo la corta y Omar Chávez le está siguiendo el juego. Por ahí se siente cómodo también a la corta. No veo que sea sus mejores pasajes. Buena guardia. Es como decís, Chávez. Tiene cuantos en la larga con el 1 y 2. No le conviene este juego de la corta porque si bien conecta, Carrera también lo hace. De la otra manera solo es todo para Chávez. Excelente, Aferro. Es correcto, 50 segundos en este segundo episodio. Ahora, blancho de izquierda. Blancho de derecha. El rebelde Carrera, que está listo ahí para la batalla. Lo domina. Para el toma y dame sin dar ni pedir tregua. Llegó con ese misil de mano derecha al rostro de Omar Chávez que aguanta pie firme. De nueva cuenta, tirando el hombre Carrera. Está viendo un buen copa. En su casa y con su gente, Omar Chávez. Un buen round. Va a tener que empezar a tirar Omar Chávez con mayor volumen. Si no, la gente se va a empezar a desesperar. Allá en el palenque de la feria. Ya abriendo la boca, Carrera, pero tirando el hombre. Va a tratar de cerrar fuerte el rebelde. Se queda a la distancia. Omar pasando algunos golpes, bloqueándolos con los antebrazos. Tercer round. Comenzó. Un buen cross. Y es para Chávez, nueve para Carrera. Aunque fue un segundo round bastante más parejo de lo que había sido el primero. Notí a Chávez un poco más cansado. Veremos si fue eso o si simplemente le gustó para el carro a la corta para probar un poco a su rival. Ahora empieza a tirar con un poco de mayor constancia Omar Chávez. Empiezan algunos gritos de ese público desesperado porque tiene un poco más Omar Chávez. Se deja ahí empiegar un poco a este Javier Carrera. No sé si Comunales y Carrera está aprovechando simplemente los espacios que le deja Omar Chávez. Exactamente. Tiene que acelerar Chávez. Parejo. Por eso en el primer round. Mantener la distancia. No alejarse de su estrategia. Parejo. De lo que le conviene. Por ser más grande. Por ser más alto. Y porque él es más efectivo. Ya lo vivió en el primer asalto. Y no entiendo por qué se aparta de esa estrategia que le fue tan mejor. Cross de derecha. Sí, ahí conectando un poquito al contragolpe con el gancho de izquierda. Empieza la fanaticada a mostrarle el apoyo a Omar que precisamente trae el logo en la parte posterior de su short de Julio César Chávez Jr., su hermano, el primer campeón de peso mediano en la historia del boxeo mexicano. Busca ahora con el volado de mano derecha el rebelde Carrera. Muy bien. Por parte de Omar Chávez tratando de meterse ahí a... Excelente. El toma y dame al pleito de cabina telefónica. Ahora con el gancho de la zona hepática por parte de Omar Chávez. Va por él. Querida Mus, parece que va despertando Omar Chávez. Sí, esta round estaba mejor que en el anterior. Por lo menos caminando mejor tratando de mantener la distancia, no dejando que Carrera se le venga arriba y que se ajuste en la corta. Y como dijimos, es lo que le conviene a la carrera. Mi carrera cuando tira a la derecha queda muy pasado, muy colgado. Gancho de izquierda. Donde Omar Chávez aproveche eso, le puede llegar a meter un cross bastante peligroso. Gancho de derecha. Lo busca con la mano izquierda, pero falla el químico Chávez. Lo domina. Tira las olas blandas con la mano derecha, después falla el óper. La domina. Trata de aprovechar su mayor alcance. Omar, pero no puede, se queda corto ante los embates de este Javier Carrera, que sigue yendo hacia atrás. Trata de hacerlo fallar y después de eso, cobrarle la cuenta rápidamente con un contragolpe. Pero tampoco es que Carrera esté dominando, ni mucho menos. Lo están llevando hacia atrás, está recibiendo dos óperes y el gancho en la zona hepática. Baja los brazos ahí Javier, que el rebelde Carrera se queja de golpe en la nuca. Omar Chávez debería de aprovechar eso, se va a acabar este round. Sí. Y nosotros vamos a venir con más en EspinoCount. Cuarto round. Así que dejen solos a los peleadores. Comenzó. Y dicen por ahí, suelten los que ya saben caminar. Bueno. Vámonos a este cuarto episodio. ¿Querén damos cómo van tus tarjetas? Se lo vio más entero a Chávez en el tercero que en el segundo, capaz que se ahogo del arranque que tuvo. Se lo vio un poquito más recuperado, aunque... Yo le reclamaría un poco más de volumen también. Está lanzando poco. Buen combate. Y es para él, nueve para Carrera. Se fue algo lastimado. Carrera hacia su esquina. Ceci, después de recibir principalmente a las zonas blandas, ¿no? Hacia el final por parte de Omar. Correcto. Se quejaba de un golpecito en la nuca. Pero algo que hizo muy bien Chávez fue al finalizar el round. Un cambio de ritmo de ganchos por dentro y al cuerpo. Lo tiene que aplicar porque le funcionó muy bien. ¡Uy! Parejo. Empezó a ser... En el toma... En el toma y dame le dice... No quiero abrir a besos y matas apuñaladas. Entregó con mucha fuerza... Qué buena mano. Sus impactos... El rebelde Carrera rápido respondió Omar, el recién nombrado químico Chávez. Cross derecha. Cross izquierda. Busca a Omar tratar de poner orden dentro del ensugado, yendo hacia el frente. Óper y gancho. Se está quedando de a poco el rebelde Carrera. Cris Namu se está quedando de a poco el rebelde Carrera. Por más que guapea por ahí en el centro del ring. Sí, los primeros rounds le daban las piernas para irse, moverse y tratar de boxear desde fuera. Pero ahora está más bien plantado. Justamente cuando lo agarra Chávez con una o dos manos, le conecta a toda la combinación seguida. Sobre todo por eso, porque está haciendo cambios de ritmo, y lo hace con velocidad. Óper y gancho hasta el momento. Lo que mejor ha trabajado para Omar Chávez en este asalto número 4. Buscando ahora la zona hepática. Ese volado de mano derecha que llega a destino. Lo resintió la quijada. Buen round. De el rebelde Carrera que... Excelente a apertar. Está quedándose Ceci Comunay. Gancho de izquierda. Y bueno, va a tener que sacar algo de la manga, porque con lo que está haciendo hasta ahora, no le está alcanzando. Está mostrando bastante cansancio Carrera. Seguramente del golpeo del cuerpo que hizo Chávez, arriesgando a ir a la media y la corta distancia. Pero efectivo en esos ganchos al hígado, que en definitiva son los que sacan el aire. Un buen round. Y es lo que está demostrando. Mucha fatiga por parte de Carrera. Ahí se queda en la esquina del infierno. Contra las cuerdas el rebelde. Omar Chávez va por él, pero ahora recibe tremendo óper de mano derecha. Excelente. Quinto round. Cris Damus, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial desde... ¿Cómo he dicho? Una vez más, 10 para Chávez, 9 para Carrera. Un buen throw. Y también se queda, finalizando los asaltos, Chávez domina la mayor parte del round. Un buen boleado. Por eso, una vez más, tarjeta a favor de Omar Chávez. Bien. Ahí, tirando con mayor contundencia, ligeramente mayor cantidad, también sobre el rebelde Carrera, quien, pues ya no le dan las piernas, empieza a jalar mucho más aire y esto condiciona mucho la batalla, ¿no? A favor de Omar Chávez ese. Exacto, ya no está estable Carrera, se le nota el cansancio, ya tira manos bastante desprolijas, intentando alguna mano salvadora y el dominio por parte de Chávez es mucho más notorio. Insisto que debería ser cambios de ritmo para sorprender al rival y poder sacar más ventaja y por ahí puede llegar el nocauto. Excelente. De un minuto con 55 segundos ahora de este quinto episodio, estamos llegando prácticamente a la mitad de lo programado. A ver si Omar Chávez puede lograr... Excelente. ...esa definición rápida antes de irnos a las tarjetas. El rebelde Carrera con lo que le queda, se va reservando, reservando, de repente suelta una combinación, pero no le da para mucho más en esta contienda principal de la noche allá, en el palenque de la feria de Culiacán, Sinaloa. Muy bien. Omar Chávez sigue trabajando a las horas blandas. Vamos ahí al todo o nada. Carrera trata de no gastar su pólvora en infiernitos, pero tampoco le da para mucho más, Cris, cuando queda poco más de un minuto en este asalto número 5. Está intentando y desde que empezó el asalto, Carrera se puso en otra postura, más de ataque, no tanto de estar a la espera del contragolpe, pero no le está dando el físico. No está llegando realmente a destino y cuando llega tampoco hace mucho la diferencia en sus manos en Chávez. Lo domina. Va atacando a las zonas blandas, por ahí cuidado, va a hacer un golpe bajo. La domina. El rebelde Carrera tirando. Piso. Creo que tampoco ha tirado mucho Omar Chávez en este asalto número 5. Está viendo un buen papá, ¿eh? Lo busca con el volado de mano derecha, va hacia atrás. El rebelde parece que hay una oportunidad para poder noquearlo. Conecta con ese gancho de mano derecha, le saca el aire. Con ese misil a las zonas blandas. A ver si puede aprovechar. Excelente. Omar Chávez le echa el cuerpo encima al rebelde. Se esfuma, se esfuma. Esa posibilidad de knockout. Sexto round. Simplemente no detenga la pelea, pero tiene que aprovechar. El cansancio y la fatiga, igualmente se le nota a ambos, ¿verdad? Por el año de inactividad. Un buen trozo. Correcto, correcto. Cristian Mous, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Un buen boleador. Le dio el físico a Chávez para sacarlo, justamente creo que lo que le faltó fue eso. Más que oficio o técnica, fue físico. También estaba cansado finalizando el round. Igual se lo llevó, 10 para él, 9 para Carrera. Y así todo, hasta el momento había sido el mejor round de Carrera. Pero bueno, en el último momento lo dio vuelta Chávez. Muy bueno. Muy bueno. Vale, hijo. Vale, hijo. Vale, hijo. Qué buena mano. Otra vez, maravilloso. Cross de derecha. Muy buen trabajo al cuerpo por parte de Chávez. Fue efectivo, justamente, para sacarle el aire, para generarle ese cansancio a Carrera. Y está ahí, a punto, a punto de poder roquear. Se le escapó esa última mano derecha, Cris, que si no, probablemente viéramos a Carrera en la lona. Aprovechando un buen momentum de esto, Omar Chávez. A ver cómo le responde el físico. Ya los dos, bueno, pues muy cansados en esta instancia de la batalla. Tirando de nueva cuenta, con mucha solidez, Omar Chávez. Aprovechando su ventaja física sobre el rebelde Carrera, que también ha aguantado, hay que decirlo, Cris Damus. Buena guardia. Sí, es que justamente creo que ahora va a ser todo un tema de físico. Porque Chávez tiene todo para llevarse a la pelea por knockout. Pero le está faltando velocidad, potencia y mayor reacción, mayor volumen para poder terminarla. Y eso justamente porque se lo noto también que está cansado al hijo de la leyenda. Gancho de derecha. Sí, más cansado, Javier, el rebelde Carrera, que vuelve a recibir esa mano derecha. Ahí también se está mejorando. Lo tienen en la esquina del infierno. Bueno, a ver si puede Omar ahí acabarlo. El referee muy de cerca. Viendo las acciones, Carrera se defiende con lo mejor que es la ofensiva. Ahora tirando lumbre es quien pone contra las cuerdas a Omar Chávez, que pasa algunos golpes. Pero también está recibiendo otros, Ceci. Supo salir bien Carrera de las sogas. Tenía ahí la oportunidad Chávez. Chávez las está dejando escapar de a poquito. Siento que puede llegar a noquear. Pero por momentos, obviamente, el estar tirando demuestra un cansancio. Séptimo round. Comenzó. 10 para Chávez, 9 para Carrera. Bueno. Como decimos, justamente el físico no le dio para sacarlo a Carrera en el sexto asalto. Y tanto fue así que quedó tan cansado que terminó conectando sus mejores manos terminando el round. Pero bueno, el 90% del round había sido todo para el Chávez. Ahí está. Se fue la cinta del guante derecho de parte del rebelde. Rápidamente, surcido invisible. Le piden algo más. Segundo 0 para Carrera, pero también para Omar. Omar también aprovechó para respirar hondo. Entonces, ¿qué damos con tus tarjetas? ¿Cómo van, Cris? Perdón. 10 para Chávez una vez más. 9 para Carrera. Parejo. Hasta el momento, todos los rounds fueron para Chávez. Parejo. Ok. No. Vamos en el séptimo. Qué buena mano. 60-54. 60-54. 60-54, entonces. Le dice Carrera. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Probablemente no sea el rostro la clave para Omar Chávez, Sesi, sino a las zonas blandas. Buscar esa zona hepática que en algún momento le dio buenos resultados en el inicio de la batalla. Se lo ve cansado y, bueno, puede ser porque ya pasamos la mitad del combate. Puede estar el ahogo justamente de esa parte, pero dejó de tirar, sí, a las zonas blandas en estos últimos asaltos que le estaba haciendo efectivo. Y por lo pronto Carrera tiene ráfagas de supervivencia, intentando tirar manos más fuertes, pero no siento que sean manos que puedan poner en un compromiso o que quede sentido, Chávez. Sí, en realidad nada de lo que ha tirado parece que ha preocupado lo suficiente, ¿no? A este Omar Chávez, que por lo regular o a lo largo de su carrera ha demostrado buena quejada, aunque, bueno, pues el tema físico siempre ha sido el pero para él. Ahí cruzando con la mano izquierda le temblaban las piernas a este rebelde Carrera cuando queda menos de un minuto. Lo tiene ahí contra las cuerdas y es cuestión de decidirse, Chris Damus, de apostar, no por un golpe, sino por la cantidad. Creo que más que decisión, creo que está decidido a terminar la pelea antes porque está pudiendo. En malas condiciones, ahora sí le sintió el castigo por ahí Carrera. Avientan la toalla y esto se acabó en el séptimo episodio. Primero, victoria para Omar Chávez allá en el palenque de la feria de Sinaloa. Hay gente que está reprobando la decisión en la esquina del rebelde Carrera, pero era evidente que estaba atravesando Chris Damus por un buen momento Omar Chávez. Y poco a poco esas piernas que tenía o que le quedaban nada más al rebelde Carrera ya se estaban desvaneciendo también. Ya desde el asalto anterior se lo veía pasando mal a Carrera y cualquier impulso de esos que tenía Chávez, donde tomaba un poquito de aire, era cuestión de que lo apabullaba y todas las manos que lanzaba terminaban entrando al rostro, a la cabeza de Carrera. Creo que estuvo bien detenido el combate porque estaba yendo todo para un lado y no tenía chance de que se revirtiera eso. Bien, tenemos el tiempo oficial para libre los récords. El ganador de esta contienda por la vía del knockout técnico a los dos minutos veinticinco segundos del séptimo round, ganador de la esquina negra, Omar Equímico Chávez. Ahí está entonces la victoria para Omar Chávez, dedicada en especial para su hermano Julio César Chávez Jr. Dos minutos veinticuatro segundos del séptimo round. Creo que era cuestión de tiempo, como apuntó bien Ceci, se le escapó en un par de ocasiones el knockout, pero termina haciendo el trabajo, finalmente sin arete, este Omar Chávez, sobre el rebelde Carrera. Y bueno, repetíamos, Cris, siempre el análisis es mejor desde la victoria que desde la derrota. Totalmente, también el peso que requiere tener ese apellido debe ser tremendo. Sos boxeador, sos así como una leyenda, se te da por hacer el mismo deporte que tu padre y después, claro, la gente siempre va a pedir más y mucho más. Y nada, y alcanza con esto, que hacer un boxeador bien, que gana peleas, que para ahí pierde algunas y estar conforme con su trabajo es lo fundamental. Y para ahí no esperar tanto a que la gente quede conforme con su trabajo, porque sin duda van a querer que sea más similar a lo que era su padre, pero eso es totalmente imposible. Es correcto, es correcto. Y al final lo importante, tanto para Mar como para Julio, es que sigan ganando la batalla debajo del ring. Creo que eso es lo más importante para ellos, que estén bien. Tengo la oportunidad de conocerlos desde jovencitos y evidentemente desea a uno todo lo mejor para ellos, principalmente debajo del ring, ya dentro, bueno pues eso es otra cosa, pero victoria para Omar Chávez.